Bueno, ahí está. Después seguimos conversando, ¿cierto? Hay altos temas que hablar, pero vamos a presentar nuestra entrevistada y vamos a hablar con Isabel Brau, quien es vocera de la Federación de Músicos de Chile. Ahí, señor director, póngamela en pantalla nomás. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Ustedes? Muy, muy bien acá en Antofasto. ¿Y usted dónde está? En Santiago de Chile. Mira, imagínate la tengo. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. No, gracias a ti por estar con nosotros. Entonces, hoy tenemos a Isabel. Ustedes me preguntaron por qué está Isabel Brau acá, ¿cierto? En el panel político. Y es por que el día de mañana, ¿cierto? Mañana miércoles. Mañana miércoles. No. No, hasta mañana. Vamos a... Se va a ver el artículo, ¿cierto? De los derechos de autor en la convención, ¿cierto? Importantísimo para el mundo de la cultura. Y esto viene de la mano, ¿cierto? De una... No sé si controversia. Ahí yo creo que Isabel me dé su punto de vista que tiene que ver con el derecho de autor y el acceso a la cultura, ¿cierto? Porque la ministra de cultura, Julieta, ¿cierto? Brodsky dijo, aro paréntesis, la convención ha hecho un trabajo interesante en el sentido de poder equilibrar dos derechos que en el derecho de autor generalmente se ven enfrentados. Que es el derecho de acceso a la cultura y el derecho de los autores a recibir una retribución por su trabajo. Y sumando acá un elemento que es importante, ¿cierto? Que habló de poner límites en cuanto al derecho de autor. Que es una figura bastante extraña. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Bueno, yo creo... Pues nosotros tenemos un comunicado que está en las redes y está en nuestra página web también, musicdechile.org para quien quiera ahí navegar en lo poquito que tenemos porque esto ha sido todo levantado a pulso hace tres años. Pero ya tenemos 9.000 trabajadores a nuestra vez, así que a mucho orgullo. Y seguimos sumando, ¿no? Esa es la idea. Que ojalá le hagamos juicio al nombre alguna vez. Estemos todos juntos. Lamentable lo encuentro. Y todos lo encontramos lamentable. Creo que es una mala señal que la ministra, que teníamos tanta expectativa, tanta fe, que no queremos perder. Por cierto, quiero subrayar eso. Hable desde la lógica del consumo. Y cuando digo la lógica del consumo tiene que ver con ocupar conceptos tales como acceso, dado que la cultura debiera ser un bien público. Cuando tú hablas de un bien público, tácitamente estás garantizando un acceso, ¿verdad? Porque es público. Entonces, cuando la cultura debiese trabajarse de esa manera, porque estamos hablando de que la cultura es mucho más que arte, ¿no? Culturas tienen que ver con los pueblos originarios, tienen que ver con nuestra historia de Chile, tienen que ver con nuestra identidad nacional. Y el arte y el patrimonio, en este caso, son obras tanto inmateriales como materiales que ayudan a fortalecer y a potenciar y a fomentar, por tanto, nuestra identidad nacional a diario. Y ahí estoy incluyendo a todos los colegas que estamos en este sector, que se calcula aproximadamente 3 millones de plazas laborales que están asociadas a la cultura, a las artes y al patrimonio. Entonces, cuando el Estado de Chile se propone trabajar con eso, porque lo tiene mandatado, ¿no? Porque es un derecho humano fundamental, también trabaja con este otro derecho que también es un derecho humano fundamental. Por eso digo que es lamentable que ya hable de una lógica de consumo donde reduce un derecho humano como el derecho de autor, que es una conquista de 1835 que tiene este país, dando el ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo en general, por estar en nuestra Constitución desde 1925, lo reduzca a un derecho de propiedad, o bien, malentendidamente, como un derecho laboral. Entonces, por eso lo digo que es lamentable, porque ella es la máxima autoridad de cultura de este país. Y es donde nosotros hemos puesto todas nuestras expectativas después de pasar cuatro años de un gobierno tan negligente como el que acaba de pasar, ¿no? Entonces, lo lamentamos profundamente y nos sumamos a todas las organizaciones que se levantaron al respecto y que, por cierto, le pidieron aclaración y reunión después con ella. Porque no era posible que ella malentendiera de esa manera y le pusieran límites a un derecho humano. Cosa que desde la antropología, yo también comparto, soy socióloga, además de música y bailarina, y desde las ciencias sociales le digo cómo es posible que ella crea que puede poner límites a un derecho humano. El derecho humano no puede tener límites, ni ningún tipo de excepción. Por lo demás, en nuestra ley, existen excepciones y limitaciones constantes al derecho de autor desde siempre. Entonces, no me pregunto, la verdad, no sé, qué otros límites quiere que tengamos, ¿no? Si quiere hacer todo dominio público, que es lo que lamentablemente aquí está en juego y en discusión. Claro, por cierto, los autores y los creadores no se van a respetar, ni van a existir, ni se van a reconocer como trabajadores, que es la lucha que todas las organizaciones, me atrevería a decir, hemos tratado de levantar desde el día uno nuestra existencia. Somos ciudadanos y trabajadores como cualquier otro en este país. Isabel, ¿ustedes han podido hablar con la ministra? ¿Ella se ha rectificado, cierto, lo que dijo? Lo digo porque que hable, cierto, la ministra de Cultura, en medio de que se va a dar la discusión en la convención, es súper potente porque de alguna manera muestra el alineamiento que tiene de alguna manera el gobierno. Entonces, no sé usted cómo lo ha tomado de esa forma. Mira, qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo. Porque claro, porque después le acusan a una de que está ahí haciendo cosas partidistas y nada que ver, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo. Me libraste de un gran problema. Te lo agradezco, pero tienes toda la razón. Porque efectivamente ella ni siquiera se da cuenta que la podemos acusar de intervencionismo político. Porque resulta que al día siguiente ni siquiera su conglomerado la pudo proteger dentro de la Constitución porque puso textual lo que ella dijo en la entrevista a CNN. El inciso 3 y el inciso 4 de la norma que finalmente ya no tenemos nada que hacer, que es esto nada, digamos, porque ella es la última oportunidad que tiene el inciso en sí. lamentablemente dice el Estado de Chile procurará velar por el goce y el conocimiento de las culturas y las artes promoviendo y fortaleciendo el dominio público respetando todas las limitaciones y excepciones que tiene el derecho de autor según la ley que lo en el fondo que lo aplique, ¿no? Entonces, fue textual. Entonces yo si uno quisiera si uno efectivamente quisiera perjudicar a un gobierno por el cual uno trabajó porque eso lo quiero decir lo quiero subrayar nosotros como sector cultura me atrevería a decir que estuvimos todos todos trabajando algunos más en la palestra que otros pero estuvimos todos trabajando para que el presidente Gabriel Boric hoy día esté donde esté y por cierto toda su gente. Entonces, si uno quisiera perjudicar como se han atrevido a culparnos muchos por atrevernos a criticar ¿verdad? Uno ya hubiera hecho no sé cuántas querellas por ese tipo de barbaridades y por también acusar intervencionismo político a una convención en un ministro de Estado no tiene por qué meterse en ese asunto. Entonces, por cierto que lo encontramos problemático y complejo complejo el tema pero se o sea, hizo un info o sea, hizo una noticia donde dijo que se había malinterpretado lo que ella quería y ratificaba su compromiso con los trabajadores en la cultura en la cultura y en la cultura y en la cultura bueno, en la política se suele malinterpretar ciertas cosas de repente es común a diario es común a de moda claro no, pero yo no hay que ser tan ingenuo yo creo que esas malinterpretaciones también tienen un un motivo no pasan digo no pasan porque sí a mí lo que me llama la atención de lo que comenta Isabel tiene que ver con esto que señalaste al pasar eso de esto o nada que yo creo que es crítico lo que está pasando en la convención porque la convención concentraba un montón de aspiraciones un montón de expectativas mucha esperanza en que hubieran transformaciones cambios profundos que cambiara de manera importante el país que hubiera otra distribución de poderes pero sin embargo los enormes límites que tiene para avanzar porque yo entiendo del todo nada es que si se rechaza se rechazó y ya no tienen posibilidad de indicaciones y no hay derecho a la cultura entonces creo que la mayoría de las normas empujan a que la convención elabore un borrador que en medio nos va a poner en esa situación es esto o nada entonces se transformó esta gran expectativa que había por tener una nueva constitución que cambiara el sistema nacional y que de aquí adelante contáramos otra historia sin embargo va a ser medio como que oye votemos esto porque es solamente lo que hay porque tiene un montón de límites o sea tiene que votarse todo con dos tercios hay materias que no se pueden tratar si la materia no se trata bueno ya no se trató y ya no queda en la constitución habrá que verlo con el próximo o sea con el congreso que tenemos vigente digo me da la impresión que gran parte de esas expectativas porque por ejemplo yo no trabajé para la campaña de Boric por ejemplo yo hice campaña contra Cast pero yo porque en ningún caso tenía expectativas en que Boric efectivamente iba a hacer estas transformaciones y que la convención o que el gobierno iba a intervenir en la convención para que hicieran cambios profundos lo hemos conversado varias semanas que no lo hemos visto y creo que medio medio le pegamos bien porque el gobierno efectivamente ha mostrado que no termina de responder a la demanda de los sectores que le reclaman cosas y que lo pusieron ahí digo toda esta gente que votó con desconfianza y que votó medio a regañadientes por Boric hoy día no tiene nada que tiene mucha molestia pero yo creo que hay un enorme sector de gente como Isabel que trabajó por el gobierno que le hizo campaña y que de repente se encuentra con que el gobierno no está cumpliendo las expectativas para mí eso es presión de esta luna que medio se ha estado acabando yo comparto con lo que dice ella de que hay que salir a patear la mesa o sea no nos podemos quedar esperando que sea el mismo gobierno la convención los que resuelvan este tipo de cosas y si no lo resuelve la convención vamos a tener que transformarlo en el parlamento y llenar las calles de gente y bueno si son 9000 trabajadores a nivel nacional bueno ahí falta una coordinadora de lucha para poder sacar este tipo de medidas pues si lamentablemente no hemos dado cuenta que esta gente si no es con las pies en la calle tocando cacerola bateando palmas y haciendo gritos contra el gobierno no entienden vuelvo a repetir gracias por decirlo tú y no me tengo que decirlo yo pero sí así o sí tal cual en el fondo mira entre que hay un dolor profundo y te lo digo muy honestamente hay un dolor profundo por lo menos de mi parte lo hay yo también en lo personal trabajé con tracas pero yo sé que todo mi sector trabajó con mucha fe y esperanza y yo creo que al final eso lo compartimos todos los que en algún minuto estuvimos ahí rompiendo en todas las plazas dignidades de Arica Punta Arena donde se hizo resistencia y donde se reclamó el cambio y sobre todo personas que como orgullosamente yo puedo decir que hemos trabajado constantemente desde todo nuestro oficio y carreras profesionales al servicio público para tener el país que merecemos por fin y dejar este mundo en mejores condiciones y poder aprovecharlas ¿no? si nos alcanza la vía o si no por las generaciones que venga entonces cuando es así y cuando tú te das cuenta que al final te empieza a quebrajar la articulación social que había sido lo único positivo de este bicho y eso lo quiero decir en el fondo nosotros lo que tenemos que agradecerle a la pandemia como sector culturas, artes y patrimonio es precisamente que por fin nos juntamos todos o sea hicimos una coordinadora intersectorial de cultura en emergencia habían organizaciones hay todavía porque todavía existe hay organizaciones de Arica Magallanes de todos los sectores culturas, artes y patrimonio que jamás jamás había sucedido de trabajar tanto juntos para lograr efectivamente un apoyo de contención a un gobierno que no nos quería ni siquiera mirar la cara y le ganamos la batalla y logramos un bono que se llama Patricio Manz y ese bono hoy día resulta que sale como bono cultura como si fuera parte de un plan de Chilapollo y no es así entonces entonces ahí tú dices ¿por qué? ¿por qué tengo que conceder este punto si tiene que ver con mi lucha más intrínseca de que es que me reivindiquen como trabajador? porque lo que hace esta ciudadanía es creer que tú eres o estrella del rock o un holgazán adolescente que tira piedra y que lo quiere quemar todo en el fondo tenía esos dos polos y lo demás no existe y qué pasa cuando uno se saca la mugre literalmente todos los días en autogestión para poder vivir del oficio que eligió vivir tanto docente tanta orquesta regional tanto músico docto tanto músico callejero tanto compositor intérprete tanto técnico que hace lectura de partituras que transfiere sonidos en una cápsula y hace magia y hace la música que todos conocemos y que a todos nos da vida porque no olvidemos que el arte finalmente nos ayudó a sostener una pandemia durante dos años de encierro entonces cuando tú te vas a las cifras incluso y te pones más serio y tú dices tenemos un aporte al PIB del 2,7% de la última década según el Banco Central y te das cuenta que el sector agropecuario tiene un aporte de un 1,3% al PIB pero resulta que nosotros en gasto fiscal tenemos 0,4% o sea ni siquiera el 1% versus el sector que aporta menos que tiene tres veces más que tú y nadie te reconoce ¿no? y cuando tú ya has trabajado durante tres años por eso viene el gobierno que tú esperaste viene el gobierno que tú vieras esperando que tú lo ayudaste a trabajar y resulta que pasa esto o sea esa lucha se invisibilizó nadie lo supo te están atacando en Twitter como que están pagando los favores de campaña de antes y adelantado por el apruebo que viene tú te atreves a a criticar y resulta que eres vilipendiado como que le estás haciendo flaco por favor al fascismo o como que tú no quieres este gobierno y como que vas a aportar contra el rechazo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que ni siquiera uno pueda dar una crítica constructiva? lo están igualando los dueños de camiones una tontería por eso te dije ¿qué es necesario entonces? paro el tránsito o quemo la guitarra la violeta parra en una de esas quizás ahí me pescan o en el fondo se evidencian todas estas cosas y resulta que en la convención constitucional te encuentras con lo mismo en el fondo tiene que ver con este movimiento en contra del derecho de autor que tiene que ver con lo mismo que en el fondo es muy perverso el argumento porque tergiversan una falsa contraposición entre el derecho cultural y el derecho de autor ¿cuándo? ¿cuándo? por favor díganme usted y por favor todos los auditores que ustedes tienen y los que nos van a ver después ¿cuándo los trabajadores han tenido que garantizar el acceso a algo o sea que entonces si nosotros entorpecemos el acceso a la cultura como lo han puesto así ¿verdad? entonces que los profesores nos garanticen la educación y los médicos la salud ¿o no? es lo mismo si somos trabajadores somos ciudadanos somos profesionales ¿por qué es distinto? mira la brutalidad así suena absurdo ¿no? y en el fondo la gente te dice ay pero hay siete mares de diferencia ah que suena ridículo ¿verdad? entonces suena igual de ridículo que yo colabore al neoliberalismo y al capitalismo y al imperialismo mundial porque quiero defender mis temas mis canciones y que exijo un justo pago por ellas que es mi creación legítimo Isabel lógico Isabel ahí tú comentabas lo que tiene que ver el tema del bono ¿cierto? el bono cultura ¿cierto? el parricio man ¿cierto? que yo tampoco yo tampoco tenía idea que se llamaba así y cuando leí el comunicado me enteré que llevaba tres años trabajando con para sacar ¿cierto? lo que tiene que ver este bono y lo meten como cuchufleta ¿cierto? en un plan de ayuda estatal no quiero pensar mal que este plan era para evitar el quinto retiro pero salió ahí y nosotros por ejemplo el fin de semana entrevistamos ¿cierto? el Ceremi las culturas ¿cierto? y me comentaba ¿cierto? que era un poco bueno decía que era el 80% más pobre focalizado ¿cierto? un poco para que la gente en un momento entienda lo que tiene que ver la discusión Isabel un poco para ir terminando ¿cierto? ¿cuál es la importancia del día miércoles ¿cierto? que se vota ¿cierto? lo que tiene que ver este artículo lo que dijo el compañero que no sé el nombre Daniel Daniel lo que dijo él exactamente en el fondo esto es todo o nada a ver la convención trabajaba a partir de comisiones nosotros quedamos en la comisión 7 que es la que es sistemas de conocimiento ciencia tecnología comunicaciones culturas artes y patrimonio ¿verdad? quedamos ahí en esa comisión por ende todos los temas de cultura que no fueron catalogados como derechos fundamentales o bien derechos laborales se quedaron encapsulados en esa comisión lamentablemente el derecho autor se quedó encapsulado ahí y no se quedó y no se quedó en derechos fundamentales donde debiese haberse quedado porque como dije un derecho humano fundamental bueno cada comisión tenía que entregar tres informes al pleno esos tres informes iban con los votos unánimes o la mayoría de la comisión en sí iba al pleno el pleno vota y las que se rechazaban volvían a la comisión se arreglaban y después volvían y eso era entre oportunidades es decir cada norma en teoría tenía tres oportunidades para ser aceptada ¿quién fue lo que ocurrió? que esta norma fue rechazada en sus últimas dos veces por diferentes razones una por este famoso movimiento porque ya es un movimiento antiderecho de autor otra porque se supone que estaba mal redactada porque se supone que tenía errores porque se supone que era confusa o no defendía tanto en fin pretexto 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 finalmente queda este texto y que es lo único que tenemos y si se llega a rechazar el día miércoles quedamos peor que en la constitución del dictador estimados lo voy a decir con todas sus letras los artistas de este país si se llega a rechazar el día miércoles el artículo a favor del derecho de autor en su totalidad y en su particularidad quedamos peor que con la constitución del dictador así de simple por eso por eso yo les digo es todo o nada lo que estamos haciendo nosotros tratando porque ya no tenemos o sea créanos que nosotros todos y con eso estoy hablando de las entidades de derecho de autor más algunas organizaciones gremiales entre ellas la federación de músicos de Chile que reúne a 27 a su haber 27 organizaciones de Arica puntarena entre sindicatos organizaciones comunitarias gremios fundaciones y corporaciones hasta sellos todos 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 ellos entidades de derecho y entidades gremiales estamos llamando a los constituyentes haciendo lobby y ocupando todas nuestras redes sociales tanto individuales como colectivas para llamar a que aprueben el inciso 1 y 2 que tiene que ver con este derecho de autor y que rechacen de todas maneras el tercero y el cuarto cierto ahí está llamado entonces entonces en el fondo lo que debiese pasar el miércoles nuestro mejor escenario es que se aprueben la generalidad y que luego se rechacen particularmente solo los incisos 3 y 4 que son los que nos perjudican a nosotros como autores y creadores ejecutores o intérpretes claro muy bien Isabel cierto se acabó el tiempo para nosotros igual acá en el estudio muchas gracias por estar hoy con nosotros y estar atentos entonces al día miércoles no es mañana pasado mañana cierto pasado mañana a lo que vaya ocurriendo cierto en la convención si muchas gracias por invitarnos y hacer ese último llamado por favor la gente que valora este trabajo que valora las culturas el arte el patrimonio por favor llamar si tiene acceso con algún constituyente si puede ocupar sus redes sociales por favor llame a probar el 1 y el 2 y a rechazar el 3 y el 4 para que nosotros sigamos siendo reconocidos como trabajadores y sigamos conservando al menos lo poco que tenemos por favor se los pido a las que ha venido de la Federación de Músicos de Chile muchas gracias Isabel gracias a ustedes chau chau y nosotros nos estamos despidiendo con un paro fallido que no pudimos hablar pero nos vemos en el próximo